Los Reis Magos han traído un regalo inesperado al gobierno de Mariano Rajoy. Un regalo que lleva el sello de la ciudad de Karl Ruge, en Alemania, donde se halla la sede del Tribunal Constitucional Alemán. La Corte Constitucional Alemana ha dictaminado esta semana que no cabe la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Baviera, en el Estado Libre de Baviera, este es el nombre oficial de este Estado federado. La cuestión había sido planteada por un pequeño partido de carácter independentista con escasa representación electoral en estos momentos, que planteaba la reivindicación de un referéndum. La Corte Constitucional les ha dicho que no, que eso no cabe en la Constitución Alemana, puesto que la soberanía nacional alemana es una soberanía compartida por todo el pueblo alemán y ningún Estado federado, ningún lander, puede disponer por su cuenta de la Constitución. Es una resolución importante, no porque haya en estos momentos un problema político importante en Baviera, insisto, el partido que ha planteado esto es un partido en estos momentos irrelevante, pero sí es cierto que en la historia de Baviera ha habido momentos en que la hipótesis de la independencia se ha planteado. Podríamos decir que estamos ante una resolución de carácter preventivo, cuyos razonamientos encajan casi como anillo al dedo con las resoluciones del Tribunal Constitucional español y con las tesis del gobierno español respecto a la cuestión de Cataluña. Es una resolución, insisto, importante que debe ser tenida en cuenta. No puede ser ignorada ni en Madrid ni en Barcelona. Ahora bien, pienso que debe ser interpretada quizás desde una perspectiva un poco más amplia. Creo que estamos ante una serie de respuestas en los grandes países europeos a la cuestión que se planteó con el referéndum de Escocia de 2014. En aquellos momentos, los británicos, el gobierno británico, dirigido por Cameron, hizo una lectura muy distinta de la que han hecho los alemanes. Una lectura constitucional a la inversa, que era la siguiente. El viejo reino de Escocia, que en su momento decidió unirse voluntariamente a Inglaterra para formar el Reino Unido, puede ahora, si así lo decide la mayoría de su población, separarse. Sobre esta base se hizo el referéndum escocés y el referéndum escocés, lo sabemos bien, dio un gran aliento moral a los planteamientos del soberanismo catalán, que decía y dice todavía, si lo hicieron en Escocia también lo podríamos hacer en Cataluña. El planteamiento del Tribunal Constitucional alemán intercepta este razonamiento e introduce otra referencia. Alemania. Francia ha optado por otra estrategia, difuminar la cuestión regional, que siempre en Francia ha tenido poca fuerza, sobre la base de una reorganización de las regiones, una fusión entre territorios, que si observamos el mapa, vemos que no permite que nadie hoy en Francia, excepto en la isla de Córcega, pueda levantar una bandera de carácter histórico. Las regiones en Francia tienen un carácter puramente funcional. Y en Italia también se plantea la cuestión. La reciente reforma constitucional derrotada en referéndum planteaba, planteaba entre otros puntos, la disminución del poder de las regiones. Y la constitución italiana difícilmente aceptaría, encajaría con un referéndum de autodeterminación en alguna de las regiones de Italia. Por lo tanto, estamos ante una secuencia reactiva de los grandes estados nacionales europeos ante el acontecimiento de Escocia hace poco más de dos años, que en tiempo histórico es poco. Ahora bien, la cuestión de Baviera y la cuestión de Cataluña plantea algunas diferencias políticas. La doctrina constitucional puede ser la misma, pero hay una diferencia. En Baviera, el partido que planteaba esta cuestión es un partido hoy insignificante en Cataluña, quien defiende la celebración del referéndum. Quienes defienden ese referéndum suponen, en estos momentos, más de la mitad del Parlamento de Cataluña. Y a los problemas políticos siempre cabe responder, hay que responder con soluciones políticas. Quienes defienden ese referéndum suponen, en estos momentos, más de la mitad del Parlamento de Cataluña. Quienes defienden ese referéndum suponen, en estos momentos, más de la mitad del Parlamento de Cataluña.